Me dicen que tenemos en la línea al senador Benjamín Robles Montoya Señor senador Benjamín Robles Montoya, te agradezco que nos tomes la llamada Nada que agradecer mi querido amigo, soy yo quien apresa la oportunidad para informarte aquí al auditorio Que en Oaxaca estamos de pie, estamos sirves en la idea de rescatar Oaxaca Y por eso que nadie lo duda, Benjamín Robles va a aparecer en la boleta Hoy nos amanecimos con dos candidatos a gobernador, los dos son del PRI Los dos quieren hacerle el jueguito a Gavino Juez para taparle todas las pillerías que se han realizado en esta administración Que tú ya habías denunciado también en esta mesa de trabajo, Benjamín Por supuesto, digo, no es una cosa de ahora Quiero recordar para que no vayan a salir con el chisme de que no lo dije y que tengo algún interés especial El senador Benjamín Robles Montoya colabora con el periódico El Punto Crítico, el cual dirijo yo Como columnista, cada semana nos hace el favor de mandar una columna Pero eso no obstá para que demos la información tal y como es Benjamín Se dice que tú comentabas un momento, José Antonio Estefan Que tú intentaste reventar la sesión antes de que empezara ¿Qué opinión te merece? Pues yo no sé quién dijo eso, pero quien dice miente con todos sus clientes La verdad es que ayer fuimos objeto de una agresión, de la manipulación de un cochinero Una elección interna sin método, porque solamente sin método es como podría imponerse a Estefan Garcias Candidato del gobernador, puesto ahí como títere para hacerle el juego Quieren poner a un candidato débil, bueno, lo han puesto para que el PRI pueda ganar Ah, pero no contaban con que Benjamín Dobles no se rinde, nada nos detiene Vamos a participar, así es que nos veremos las caras el 5 de junio ¿Te vas a ir como candidato independiente si abandonas las filas del PRD? Sí, saldremos del PRD, ha anunciado hoy que tengo un pie fuera Para decirlo pues un poco con elegancia, pero significa que estamos fuera del PRD Voy a recorrer de todas maneras la próxima semana las oficinas de varios dirigentes A quienes les agradezco, les tengo un respeto, pero no más participación en el PRD Que avaló el cochinero, la dirigencia nacional, no cumplió la palabra de que iba a venir con una encuesta No mostró la encuesta, ¿sabes por qué? Porque el respaldo popular lo tiene Benjamín Dobles, que por cierto agradezco mucho ese respaldo Y como no lo voy a defraudar, pues sigo de pie, firme Benjamín, tú sabes que ese espacio está abierto siempre para ti Desafortunadamente en esta tu precampaña no hubo oportunidad de que platicáramos al aire Pero, ¿los tiempos se dan para ir a la candidatura independiente o la buscarías por Morena? Mira, ya por la vía independiente jurídicamente no hay forma Los plazos han quedado concluidos Estoy en pláticas con distintos partidos políticos nacionales y locales No hablo de ninguno en particular en este momento porque me parece imprudente hacerlo Lo que uno debe hacer es terminar, detener los acercamientos Y en una semana seguramente habremos de definir la ruta Si habrá participación de Benjamín Dobles en el proceso constitucional Si apareceremos en la boleta Y si vamos a rescatar Oaxaca como gobernador de este estado Me gustaría mucho invitarte a esta mesa de trabajo Benjamín en la próxima semana Para que nos hagas estos anuncios Y delinear para que sepan los oaxaqueños también ¿Cuál va a ser la ruta? ¿No? Está Jaime Velázquez también en la línea ¿Tienes alguna pregunta, Jaime? Sí, claro, de hecho, gracias Eduardo Saludos al senador De hecho lo tenemos invitado mañana en la mañana para hablar en Oaxaca En un espacio de radiorama Pero bueno, pues te escuchamos en la conferencia de prensa de hoy Precisamente el posicionamiento que está comentando Y por supuesto la pregunta concreta sería Si no los tiempos se están cerrando Yo no tengo entendido que mañana es el último día Para registrar candidato senador ¿Hay sí la posibilidad de que esté en cabeza todavía Con algún partido como lo mencionó ahorita? ¿Sí es un hecho esto? Sí, existe esa posibilidad clara Y por supuesto que nosotros en función de ello Estamos diciendo que voy a aparecer en la boleta Porque no podemos permitir, Jaime, Eduardo Que en Oaxaca ciertas familias se sigan repartiendo el poder Los Murat y ahora Gabino Cuel está entrando Porque está buscando quién le cubra las espaldas Y como tú lo has dicho bien A ver que nadie haga críticas Señalando que ahora estoy diciendo lo que se escucha Lo he venido diciendo desde antes Con mucha claridad, con mucha responsabilidad Digo, ya basta de tanta corrupción en Oaxaca Yo me acuerdo que desde que estábamos en ABC Radio Recordarás, senador Que ya planteábamos todo lo que venía sucediendo en Oaxaca ¿Tú crees que se pueda dar el cambio Con todas estas amarres que ha habido dentro del Estado? Y obviamente los contubernios que se presentan? Por supuesto que sí Si tú revisas los sondeos de opinión Vas a ver que el respaldo opura que tiene a Benjamín Robles Está muy por encima del de Alejandro Murat Y desde Estefan Garcias Y desde Salomón Jara Los posibles contendientes Con los que vamos a enfrentar En esta contienda constitucional Así es que no hay ninguna duda Nos sentimos con mucha fuerza El 11 de marzo inicia el periodo de registro De candidatos a gobernador Del 11 al día 25 Entonces, bueno, tendremos todavía algunos días Para tomar una definición Voy a terminar de hablar con los dirigentes De varios partidos políticos nacionales Con los partidos locales Y junto con el equipo tomaremos la decisión Y con esos vamos a rescatar Oaxaca Porque no somos parte de esa camarilla Nosotros somos gente honesta No tenemos cuentas en el extranjero Luego tratan de Negani Nos hemos comprado casas blancas Somos gente que como la mayor parte de los oaxaqueños Con un gran esfuerzo Busca sacar adelante su vida La vida de sus familias Y por eso no tengo ninguna duda Vamos a rescatar Oaxaca Pues bien, yo espero que la próxima semana Nos podamos ver en esta mesa de trabajo Benjamín Robles Montoya Para que podamos ahondar en los temas Si te parece Sí, claro que sí Te mando un abrazo con mucho cariño Con mucho afecto a todo el auditorio Un saludo también con mucho afecto Espero que a partir del 1 de diciembre Se den una vuelta aquí en Oaxaca Y van a ser recibidos por un gobernador Producto del esfuerzo Benjamín Robles va a ser gobernador Sin ninguna duda Y ahora me siento mucho más libre Mi querido Eduardo Ahora sí vamos Con todo A meter a los políticos corruptos Bueno pues ojalá que se den las cosas Como deban darse Señor senador Te agradezco muchísimo El que nos hayas tomado la llamada Y aquí nos vemos Buenas tardes Hasta pronto Bueno pues ojalá que nos hayas tomado la llamada